¡Vamos, Peque! ¡Hora del baño! ¡No te preocupes, cariño! ¡Será divertido! ¡No te preocupes, cariño! Me froto la cabeza, así, sí, sí Froto, 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 así, así, así Froto mi cara, así, 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 así Froto mi cara, así, 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 así Nos vamos a la bañera, es hora de bañarse Después de un día largo con agua y con jabón A frotar, a frotar, a frotar y a disfrutar Me froto los brazos, sí, sí, sí Froto, 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 así, así, así Froto mis manos, así, 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 así Froto mis manos, así, 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 así Nos vamos a la bañera, es hora de bañarse Después de un día largo con agua y con jabón A frotar, a frotar, a frotar y a disfrutar Me froto las rodillas, sí, sí, sí Froto, 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 así, así, así Froto mis pies así, 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 así Froto mis pies así, 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 así Ya estamos todos limpios, limpios de verdad Y después de bañarnos nos vamos a cenar A cenar, a cenar, nos vamos a cenar A cenar, a cenar, nos vamos a cenar Venid niños, tenemos una sorpresa para vosotros ¿Qué es mami? Hoy ha venido a casa un perro que se llama Tango Yo lo cuidaré, yo lo cuidaré Yo lo cuidaré, a Tango cuidaré Hoy ha venido a casa un perro que se llama Tango Yo lo bañaré con agua y jabón Y lo sacaré, a Tango cuidaré Hoy ha venido a casa un perro que se llama Tango Tango comerá, siempre junto a mí Fuerte se pondrá, pues yo lo cuidaré Hoy ha venido a casa un perro que se llama Tango Jugaré con él y le enseñaré Muchos juegos porque a Tango cuidaré Hoy ha venido a casa un perro que se llama Tango Yo lo cuidaré, yo lo cuidaré Yo lo cuidaré, a Tango cuidaré Hoy ha venido a casa un perro que se llama Tango Hoy ha venido a casa un perro que se llama Tango Yo lo bañaré con agua y jabón Y lo sacaré, a Tango cuidaré Hoy ha venido a casa un perro que se llama Tango Tango comerá, siempre junto a mí Fuerte se pondrá, pues yo lo cuidaré Hoy ha venido a casa un perro que se llama Tango Jugaré con él y le enseñaré Muchos juegos porque a Tango cuidaré Hoy ha venido a casa un perro que se llama Tango Yo lo cuidaré, yo lo cuidaré Yo lo cuidaré, a Tango cuidaré ¿Quieres ver una película, pequeño? No te preocupes, yo te ayudo Todo es más sencillo con un poquito de ayuda Tengo sed y quiero un vaso de agua Y no alcanzo, ay, ¿qué puedo hacer? Pide ayuda, ese es mi secreto Pide ayuda y ya podrás beber Pide ayuda, pide ayuda Pide ayuda y todo te irá requete bien Me han pedido que dibuje un árbol Pero yo no dibujo bien Pide ayuda, ese es mi secreto Y el dibujo y el dibujo te saldrá de diez Pide ayuda, pide ayuda Pide ayuda, pide ayuda Y todo te irá requete bien Yo quiero pasear en bicicleta Pero sin rueditas me caeré Pero sin rueditas me caeré Pide ayuda, ese es mi secreto Y pasearé sin bici sin caer Pide ayuda, pide ayuda, pide ayuda Y todo te irá requete bien Y todo te irá requete bien Yo quiero jugar con mis amigos Y la calle tengo que cruzar Y la calle tengo que cruzar Pide ayuda, ese es mi secreto La calle sin miedo La calle sin miedo cruzarás Pide ayuda, pide ayuda, pide ayuda Y todo te irá requete bien Pide ayuda, pide ayuda Pide ayuda, pide ayuda, pide ayuda Y todo te irá requete bien ¿Y el gato hace? ¡Woof! ¡Woof! No te preocupes, cariño Probemos algo diferente Me pregunta Don Simón ¿Cómo labra el perro? Pues quiero aprender ¡Guau! ¡Guau! Así labra el perro ¡Guau! ¡Guau! ¡Hazlo tú también! ¡Guau! 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 Me pregunta Don Simón ¿Cómo maúlle el gato? Pues quiero aprender ¡Guau! ¡Guau! Así maúlle el gato ¡Guau! ¡Guau! Maúlle a tú también ¡Guau! 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 Me pregunta Don Simón ¿Cómo rebuzna el burro? Pues quiero aprender ¡Guau! 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 Así rebuzna el burro ¡Guau! 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 Así rebuzna tú también ¡Guau! 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 Me pregunta Don Simón ¿Cómo gruñe el cerdo? ¡Guau! 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 Me pregunta Don Simón ¿Cómo muje la vaca? Pues quiero aprender ¡Mu! 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 Así muje la vaca ¡Mu! 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 Me pregunta Don Simón ¿Cómo bala la oveja? Pues quiero aprender ¡Mu! 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 Así bala la oveja ¡Mu! 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 Bala tú también ¡Mu! 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 Me pregunta Don Simón ¿Cómo carcarea el gallo? Pues quiero aprender ¡Quierequí! ¡Así carcarea! ¡Quierequí! ¡Cacarea! Tú también ¡Quierequí! ¡Jejeje! ¡Las madalenas están listas! ¡Wow! ¡Qué buena pinta tienen! ¡Un momento, niños! Antes de comer siempre hay que lavarse las manos. ¡Oh! ¡Oh! Lávate, lávate, lávate las manos siempre antes de comer. Lávate, lávate, lávate las manos al derecho y al revés. Es muy fácil y sencillo, solo debes recordar una regla muy importante que ahora te voy a contar. Con un poquito de agua y un poquito de jabón, me enjuago, me seco y el problema se acabó. ¡Lávate, lávate, lávate las manos siempre antes de comer! ¡Lávate, lávate, lávate las manos al derecho y al revés! Mi abuelito siempre olvida esta regla primordial, que si quiere comer algo las manos ha de lavar. Mi mamá es muy despistada y le debo recordar que antes de comida y cena sus manos ha de lavar. ¡Lávate, lávate, lávate, lávate las manos siempre antes de comer! ¡Lávate, lávate, lávate las manos al derecho y al revés! Cuando vengo del colegio, de la calle o de jugar, no te olvides del consejo, las manos has de lavar. Cada dedo es importante, no te olvides de frotar, el remedio es infalible del meñique hasta el pulgar. ¡Lávate, lávate, lávate las manos siempre antes de comer! ¡Lávate, lávate, lávate las manos al derecho y al revés! ¡Frota, frota, 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 frota! ¡Enjuaga, enjuaga, 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 enjuaga! ¡Seca, seca, 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 seca! ¡Come, come, 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 come! ¡Lávate, lávate, lávate las manos siempre antes de comer! ¡Lávate, lávate, lávate las manos al derecho y al revés! ¡Susanita, nos marchamos! ¡Vamos a llegar, tarde! ¡Esperadme! ¡Esperad! ¡Esperad, esperadme! ¡Ya voy, ya voy! ¡No os vayáis sin mí! ¡Vamos, Susanita, que ya estamos todos! ¡Abrochaos los cinturones! ¡Nuestro viaje está a punto de empezar! El viajar es un placer Que no suele suceder En el auto de papa Nos iremos a pasear Vamos de paseo En un auto feo Pero no me importa Porque llevo torta Porque llevo torta Y ahora vamos a pasear Por un túnel Por el túnel Pasarás La bocina tocarás La canción del pipipipi La canción del pa-pa-pa Vamos de paseo En un auto feo Pero no me importa Porque llevo torta ¡Atención, que viene un semáforo! Bueno, esta es la parte más aburrida del disco Me parece que tendremos que esperar Sin hacer nada Pero es tan importante Fijarse en el semáforo Atención Que es importantísimo Porque es peligrosísimo Está rojo, amarillo y... ¡Dalde! Rojo, amarillo y... ¡Dalde! Está rojo, amarillo y... El viajar es un placer Que nos suele suceder En el auto de papá Nos iremos a pasear Y ahora atención Que entramos en la zona Donde hay baches ¡Cuidado con los baches! El viajar es un placer ¡Ay! Que nos suele suceder ¡Ay! En el auto de papá ¡Ay! Nos iremos a pasear ¡Ay! Vamos de paseo En un auto feo Pero no me importa Porque llevo torta Y ahora atención Que nos preparamos Para una carrerita Bien, pero que bien deprisa Así que ponemos Segunda Tercera Cuarta Y... ¡Nos vamos! ¡Ya! ¿Qué pasa, Pequeñín? No encuentras tu juguete No te preocupes Te ayudaré a encontrarlo Te quiero mucho 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 Más Te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho más Te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho más Te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho más Te quiero mucho, te quiero mucho, mucho Te quiero mucho, te quiero mucho más Te quiero mucho más Gracias por ver el video